Hola a todos, bienvenidos al canal de la notificación, te traigo esta noticia sobre una nueva compilación del canal beta que llega a Windows 11 que es la 22635.3785 Pero antes de seguir con la noticia, un mensaje del patrocinador ¿Quieres obtener una licencia original, legal y barata? Entra a Case Plan donde puedes obtener un cupón de descuento del 50% para Windows 11 Profesional o Windows 10 Profesional por 9.66 dólares Para obtener lo que es Windows 11 Profesional por 14.99 dólares nos vamos a View y ya luego ustedes deben de iniciar sesión o registrarse Ya luego se van en Añadir al carrito, luego se van a View Card y aquí nos muestra en la cesta 29.99 dólares Entonces para que nos aplique el código de descuento le damos a Aplicar Descuento y ponemos aquí EL50 Le damos a Aplicar Descuento y nos pone 14.99 dólares Entonces le damos en Tramitar Pedido Aquí luego en Método de Pago ustedes llenan su información y dependiendo con quién quieren pagar Si con alguna tarjeta de crédito o débito o con Paypal Ya una vez que ustedes llenen su información le dan en Place Order y se esperan en un lapso de 10 minutos para que les llegue un correo con su licencia En dado caso que tengan problema con su licencia, Case Fan tiene soporte las 24 horas del día, 27 días de la semana Con Case Fan pueden obtener una licencia original, legal y barata Seguimos con el video De acuerdo con los cambios oficiales, la actualización KB5039319 introduce una nueva lista de aplicaciones en el menú inicio Pero se ha descubierto que esta versión incluye varios ajustes Incluido el soporte de Arrastrar y Soltar para aplicaciones desde el menú inicio hasta la barra de tareas Y un nuevo grupo en el menú Todas las aplicaciones para enumerar las aplicaciones más utilizadas Además la compañía está probando un par de nuevos comportamientos para la función Spotlink La interfaz compartir ahora te permite compartir directamente con teléfonos Android y más Como parte de las mejoras del menú inicio Windows 11 ahora agrega una nueva lista de acceso directo para las aplicaciones en el menú En el pasado la lista de accesos directos solo estaban disponibles para las aplicaciones ancladas a la barra de tareas Ahora puedes arrastrar y soltar aplicaciones y anclarlas a la barra de tareas Además en el menú todas las aplicaciones encontrará un nuevo grupo que enumera las aplicaciones más utilizadas Y al hacer clic en una carpeta ahora se mostrarán los elementos en una vista de cuadrícula También comenzará a ver sugerencias de aplicaciones de Microsoft Store en la sección recomendado Cada vez que abras el menú de inicio Al utilizar la interfaz compartir encontrarás la opción de compartir archivos y enlaces a su teléfono Android Esta función requiere que conectes tu teléfono a tu computadora usando la aplicación Ponlink Finalmente Microsoft también está probando un nuevo comportamiento para la función Spotlink en el escritorio Al hacer clic con el botón secundario en el icono de escritorio de Spotlight se iniciará la experiencia Al hacer doble clic en el icono se inicia la característica en modo de pantalla completa Y con un solo clic se abre la información de la imagen en Bing Y pues bueno en la descripción del video te estaré dejando el blog para que cheques las novedades del canal beta Que llegan a Windows 11 Insider Para que cheques todas las novedades sobre esta nueva build Y pues bueno con esto termino este video Espero te haya gustado no olvides suscribirte Dale like, comenta, dale click en la campanita para que recibas las notificaciones Nos vemos hasta la próxima Bye